Puntos de drogas, la rebaja y Efecti a nivel nacional. En el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos. Su número es 4, 5, 4, 6. Verifiquemos. 4, 5, 4, 6. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Si quieres ganar, ganar de verdad, juega Saman de la Suerte. Feliz momento.